Tequila Seamos fuego en el cielo Llamas en lo oscuro ¿Qué dices? Baila Baila morena Bajo esta luna llena Under the moonlight Under the moonlight You got a hand so bad, so bad You let the sun so bad ¿Qué dices? Baila Baila morena Bajo esta luna llena Baila morena Under the moonlight Under the moonlight Under the moonlight Yeah, c'mon y'all ¡Gabini! ¡Gabini!